El secretario del Interior de Barranca Bermeja, Harold Villabona, entregó en las noticias un balance de lo que fue este viernes el Consejo de Seguridad Nacional celebrado en el Club Infantas. Lo más importante que queremos resaltar hoy es que hubo respuesta del Gobierno Nacional a las gestiones que habíamos venido haciendo durante los últimos meses. Fue tanta la insistencia que hicimos que afortunadamente el ministro de Defensa estuvo aquí presente con la fiscal. El funcionario distrital resaltó los anuncios de lucha frontal contra el delito de especialmente homicidio y extorsión. Cuatro anuncios importantes. El primero es que se confirma la llegada de 50 policías a Barranca Bermeja. Ya el general Salamanca lo había anunciado en algún momento. Se confirma esta llegada. Además, hay una confirmación importante y es que nosotros acá teníamos un equipo de la Unipol. Ese equipo ya no va a estar de manera temporal, sino que se ratifica que se va a quedar en Barranca Bermeja. Hay otro anuncio también muy importante por parte del Ejército y es que se devuelven seis pelotones que estaban en el sur de Bolívar, se devuelven a Santander y esto de alguna manera nos permite poder contar con mayor presencia del Ejército en esta zona. Villabona se refirió a lo dicho por el ministro de la Defensa sobre las banderas que el ELN fijó esta semana en sitios públicos de Barranca Bermeja. Digamos que eso era un hecho que ya nosotros conocíamos que estaba sucediendo en el país. No fue solamente en Barranca Bermeja. En algunas ciudades incluso algunos miembros de esta guerrilla le dieron flores a las mujeres, repartieron unos pasquines. Aquí lo que tuvimos fue simplemente dos banderas, una que incluso la colocaron al revés. Y entendemos que simplemente es una persona que se le contrata para que haga algo de proselitismo por el aniversario del ELN. En general, la Administración Distrital resaltó la celebración de este Consejo Nacional de Seguridad.